Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos, llamada impuestos. Y por lo tanto, los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica, en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo, no sólo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, digamos, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado.